De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos llevando esa vida digna Esa vida digna de un cristiano ¿Cuál es esa vida digna? Humildad, servicio, paz, armonía, paciencia Bueno, sabemos que nos cuesta mucho Pero sabemos también que tenemos la mejor fuerza en el Señor Tenemos la mejor ayuda en el Señor Y como somos humildes un poquito más hoy que ayer Hoy día le pido al Señor más ayuda Porque me doy cuenta que sin Él Mi vida no tiene ninguna ninguna razón de ser Sin esta palabra que el Señor me da Esta luz que el Señor me da Tiene que ser así, tiene que ser con fuerza Tiene que ser con paz, tiene que ser con amor Tiene que ser en la verdad Y mira, ayer filipenses Tú, ah, mexicanos, chilenos, puertorriqueños, paraguayos Bueno Luchábamos Y dice, luchar por la fe ¿Ya? Y llevábamos una vida digna Ahora veamos qué sigue En el número 28 No se dejen atemorizar en lo más mínimo Por los enemigos Pues Dios ha dispuesto que lo mismo Que para ellos es señal de perdición Para ustedes lo sea de salvación Palabra del Señor Palabra del Dios Que me guía No nos dejemos atemorizar hermanos No tengamos miedo El Señor nos dice 365 veces Ah, una vez por día No tengas miedo Yo estoy contigo Las 24 horas del día No a lunes y jueves Ni de 3 a 5 Siempre Pero Tú dices, no se nota Pero lo has dejado entrar Le has permitido que actúe Entonces, ahí está Hoy Señor, Señor, Señor Mira lo que pasó ¿Por qué no lo permitiste esto? Bueno, y le pediste ayuda Le dijiste, Señor, ayúdame Y Él te mostró el camino Y tú dijiste, no, no, Señor Eso no me gusta Voy yo por mi camino Y resulta que en tu camino te caes Y le echas la culpa a Él No, pues Por eso dice Que no nos dejemos atemorizar En lo más mínimo Porque el Señor ha dispuesto Todo para ayudarte Él vino para eso Así que seamos consecuentes Que voy a misa Que rezo Y que escucho todas las cosas Me mandan audio Y yo lo escucho todo Eso te queda en la mente Hermanito querido Hermana querida El Señor quiere llegar a tu corazón Para que una vez que está en tu corazón Pase a actuar Y no intelectualmente Y no intelectualmente Todo, todo intelectual Todo saber, saber, saber El Señor quiere que seas Que seas ese apóstol Que lo lleva a tantos que lo necesitan Ese apóstol alegre Ese apóstol con optimismo Con optimismo Con fe Eso quiere decir Señor Y por eso todos los días Está ahí al ladito tuyo Esperando que tú Le des la posibilidad De venir Que tú le des la posibilidad De salir adelante Así que hermano querido Digámosle con alta fe Con alto amor Señor Sácame todos los miedos Sácame todas esas inquietudes Todo eso que mete Satanás ahí Con las dudas Que cómo es posible Que no, si tú eres mal No, si tú estás en eso ya Uy No tienes remedio Y te da susto Y te da miedo Y peor No Vamos adelante El Señor te dice No tengas miedo Yo estoy a tu lado Así que lo único Que tenemos que hacer Es abrirle el corazón Y decirle Ven Señor Esta pobre Y humilde Personita Lo único que quiere Es que entre Pero dilo pues No Si yo soy humilde Me pasan a llevar No Tu orgullo Pasaron a llevar Pero a ti como persona Te va a ayudar Porque vas a asumir Que solito Tú no puedes Que solita Te pierdes Así que digámosle Señor Aquí estoy Toma mi vida Para que pueda Realmente valer En el amor En la paz Y no En la venganza No en la violencia Como hoy día Nos quieren llevar Así que Señor Todo 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 No en la violencia Música Cuando tu luz se ha apagado y el viento ya no suena más Cuando ese querer se ha acabado y en tus paisajes ya no habita el sol Te quedas tú, te quedas tú Señor, te quedas tú Me quedas tú, me quedas tú Jesús, me quedas tú Cuando te ha traicionado aquel amigo y tu sonrisa ya no brota más Cuando tu compañero ha partido y la nostalgia gana tu corazón Te quedas tú, te quedas tú Señor, te quedas tú Me quedas tú Jesús, me quedas tú Cuando tus padres se han ido para el cielo y estás tan dolido Cuando la soledad te ha invadido Cuando la soledad te ha invadido Porque no hay alguien en quien confiar Te quedas tú, te quedas tú Señor, te quedas tú Me quedas tú, me quedas tú Jesús, me quedas tú Te quedas tú, te quedas tú Te quedas tú Señor, te quedas tú Señor, te quedas tú Te quedas tú, te quedas tú